¿Qué es la Comisión de Salud? A problemas que traen las familias de los usuarios en relación a necesidad de capacitación, de control de calidad, de distintos temas que fueron surgiendo y que de alguna manera van a ir ordenando los esfuerzos en poder garantizar el acceso a algo que distintos espacios desde la salud pública, desde las propias familias. Nadie es dueño del tema más que los usuarios del cannabis que necesitan el acompañamiento del Estado, un acompañamiento que hasta ahora nunca existió, que siempre estuvo de la informalidad, sobre todo por parte de las organizaciones. Y bueno, hoy nosotros, desde donde nos toca, que es el Consejo Deliberante, yo estoy en mi último año de concejal y bueno, queremos dejar este aporte. Pudimos lograr votar la adhesión a la ley 27.350 del acceso al cannabis y hoy estamos trabajando en conjunto para poder largar un registro, un registro de usuarios de cannabis. Nosotros sabemos las limitaciones que tenemos como Consejo Deliberante, también sabemos las limitaciones que tienen los médicos, las facultades, pero a la vez queremos que también en nuestros roles poder transformar la realidad para bien y acompañar a las personas que lo necesitan. Es una parte de la medicina que nosotros creemos que hay que abordarla desde una visión multilateral, ya sea desde el punto de vista científico, que por ahí si se quiere es la facultad nuestra la que más se involucra en ese aspecto, pero también es desde las redes de la medicina social, desde lo que serían las prácticas de buen cultivo, por ejemplo la facultad de agronomía tiene un papel destacado e importante en esta cuestión, como así también un abordaje desde el punto de vista jurídico. Nosotros creemos que hay una ley de estupefacientes que considera a la semilla y a la hoja y a la flor del cannabis todavía dentro de la ley de estupefacientes, a diferencia por ejemplo de la hoja de coca y entendemos que merecería tratarse al menos de la misma manera que la hoja de coca. La planta de cannabis es una planta natural, por supuesto que se extraen principios activos de la misma manera que se extraen de la hoja de coca, pero que entendemos que tiene que quedar afuera de la ley de estupefacientes, la planta, la hoja, la flor. Bueno, yo tengo un hijo de 26 años, se llama Daria, él tiene una lesión cerebral, a sus 8 años se le descubrió que tenía descargas convulsivas, de ahí en adelante estuvo medicado con anticonvulsivos, cosa con la que no estábamos de acuerdo, pero es la herramienta que en ese momento la medicina nos podía ofrecer. Empezamos a notar algunos efectos adversos en el paso de los años, estamos hablando de 15 años tomando anticonvulsivos, efectos adversos tal vez no muy complejos. La primera noche que usó el cannabis durmió como nunca había dormido, muy relajado, muy tranquilo, con un respirar muy sereno, él estaba siempre muy tenso, después fuimos notando una mayor conexión, sus niveles de ansiedad habían empezado a disminuir, y después, bueno, corroborando con estudios clínicos pudimos ver que esas convulsiones en su cerebro ya no estaban directamente, cosa que obviamente nos llenó de alegría y esperanza. ¡Gracias!